En representación de los organismos intermedios del sector privado de Nuevo León, le damos la más cordial bienvenida al candidato a la Presidencia de la República, el licenciado Ricardo Anaya Cortés. El principal propósito de este foro es el generar un espacio de diálogo abierto, franco y claro, que fomente el voto informado, los cuales tienen un enorme interés por escuchar los planteamientos de su plataforma electoral en pro del bienestar social, el desarrollo económico y la competitividad del país. Como comunidad organizada de Nuevo León, queremos que profundice en los cómos de sus propuestas. Los empresarios requerimos un modelo de país que incluya mayores esquemas de garantías de crédito para las pequeñas y medianas empresas, que plantee una reingeniería fiscal con esquemas simplificados de pago de impuestos y el compromiso real en políticas públicas hacia la innovación y la tecnología, que potencie el sector energético y busque la competitividad en sus tarifas, que privilegie la inversión en infraestructura para el transporte de mercancías y personas. A la par, la sociedad de Nuevo León requiere una eficaz contención de la violencia y la inseguridad. Se necesita una estrategia integral que incluya el fortalecimiento del Estado de Derecho, la profesionalización y capacitación de nuestros policías y el mayor aprovechamiento de las tecnologías y la inteligencia. Además, en materia educativa, no podemos regresar a antiguas prácticas que merman la calidad de educación de nuestros hijos. Deseamos un gobierno que combata a la corrupción de manera frontal. Es necesario que usted también se comprometa a esta causa y que tenga cero tolerancia a la corrupción en su administración y sancionar a quien la fomente o actúe de forma indebida. Nuestro objetivo como nación debe ser alcanzar los niveles de bienestar de países desarrollados, sin corrupción, con seguridad y en el ambiente propicio para el crecimiento económico y desarrollo social. Esperamos que usted también comparta esta visión. Gracias.